Divulgar la ciencia es un reto y llevarla a comunidades rurales es casi imposible. Por eso Cristóbal García, joven científico y estudiante de la UNAM, ideó junto a sus amigos crear la combi de la ciencia y llevarla a lugares apartados de Guerrero. Al provenir de una comunidad rural de San Miguel Totolapan en Tierra Caliente del estado de Guerrero, pues decidí hacer algo que yo pudiera llevar a mis paisanos. Entonces fue así como empezó a surgir la idea de un laboratorio móvil, y qué mejor que en una combi, que poco a poco se transformó en la combi de la ciencia. Cristóbal es pasante de la licenciatura en física y alumno de matemáticas de la UNAM, y en octubre próximo viajará a Suiza para ingresar a la Universidad Politécnica de Lausanne. Por eso quiere que más niños sean atraídos por la ciencia. Y la idea es adaptarlo con todo lo que veríamos en un laboratorio común y corriente. Común y corriente para zonas urbanas, pero en lugares de donde yo provengo, en vez de utilizar matraces, utilizamos frascos Gerber. Entonces es ahí donde se ve esa diferencia a la hora de aprender ciencia. Todos sus aparatos y equipos científicos son adaptados. Eso les permite montar un laboratorio móvil en la combi azul del año 92. El reto ahora es acercar la ciencia a más niños a través de una ruta que atraviese el Estado de Guerrero. De hecho tenemos planeada una ruta de la ciencia desde la región norte del Estado de Guerrero, pasando por la región centro y llegando hasta Acapulco. Nuestro sueño es llegar a comunidades apartadas donde muchas veces la ciencia no llega. La combi también tiene como objetivo mostrar a los adultos que la ciencia puede solucionar problemas cotidianos. Hemos hecho varios proyectos. Uno de ellos es un refrigerador solar para conservar la cadena de frío en vacunas para piqueta de la crán. Bueno, antídoto para piqueta de la crán y diversos tipos de proyectos como estos, donde podemos demostrar que los científicos podemos aportar soluciones a problemas reales. Los jóvenes estudiantes también han solicitado la colaboración de la sociedad para pepenar computadoras descompuestas. De hecho tenemos proyectos tan fantásticos como pepenando computadoras, donde agarramos computadoras en desuso en la Ciudad de México, las reparamos y ya las empezamos a llevar a Guerrero para que los chavos que no tienen computadora no queden rezagados ahorita en las clases a distancia. La combi de la ciencia aparece así en las redes sociales y también Cristóbal como el Chico Partícula. A través de esa vía se puede contactar con los estudiantes de la UNAM si desea ayudar a llevar ciencia a comunidades rurales. Para Imagen, Pedro Tonanzi.